qué onda gamer cómo están miren me acaba de llegar un paquete un regalo de el equipo mgt vamos a ver de qué se trata se dan cuenta es de amazon y pues vamos a abrirlo a ver qué me mandaron el equipo vamos a ver si no me cuesta como neto que siempre le cuesta trabajo abrirlos pero no a mí no ahora para que juegue y son unos audífonos gamer para que ya no me estén haciendo bullying son unos g9 mil japonés por lo que se ve ire está genial a ver vamos a hacer esto con un lado sin que no estorbe vamos a ver traen un club de 3.5 sonido de 360 aquí lo pongo ire se ve que están muy muy bonitos ya no me harán bullying con el de las colchas si les cayó la nieve ahora si les cayó el granizo ahora si les cayó el agua nieve vamos a abrir la caja para ver qué es lo que contiene que contiene audífonos audífonos aquí están miren los audífonos como tal me perdón están muy bien buen plástico micrófono micrófono gomas muy suavecitas gomas acá arriba me gusta que trae el cable reforzado el cable reforzado así nos dará lata y trae dos entradas el plug de 3.5 para cualquier celular tableta y el de usb para conectarlo también aquí por lo que vemos trae su controlador conso que para el volumen para mutear y desmutear el micrófono esto es lo que trae aquí la caja ya trae su manual de cómo usarlo ya saben hay que darle una leida antes de echarlos a andar aquí está todo así se vería el rubel casta aquí está son muy suaves muy cómodos nada que ver con los que tenía yo y aquí está vamos a probarlos en el próximo directo estaré hablando ya con ellos espero que les guste y denle like compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo directo y recuerden si no eres gamer ya lo eres bye ahora si usted la perca ahora si tiene mucho pinche frío ahora si se les cayó la helada me perdonas si te he fallado te pido perdón de la bueno gamers este era el gran rudel quiero agradecer a rudel y al papá de rudel que se tomó el tiempo también de grabarlo la verdad que ellos no están acostumbrados a hacer este tipo de vídeos o de no hacer vídeos pero bueno le salió muy bien gracias rudel gracias al papá de él también bye no 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 no